¿Cómo están? Esta semana hemos dividido el trabajo en un calentamiento de tres ejercicios y un trabajo de tren inferior de tres ejercicios, pero enfocado 100% a la manipulación. Idealmente con balón de rugby, pero lo puedes desarrollar con un balón de fútbol, un cojín, una pelotita de tenis, con cualquier elemento. Te invito a hacer los ejercicios y a cuidarte y quedarte en casa. Nos vemos pronto. Bueno, esta semana vamos a enfocar el trabajo en el tren inferior. Vamos a hacer un calentamiento de tres ejercicios, los cuales van a ser 10 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso y lo haremos dos veces, o sea, 10, 20, 10. ¿Ok? Partiremos entonces con un trabajo de marcha, pero le sumaremos un trabajo de manipulación. Podemos ocupar balón de rugby, balón de fútbol o un cojín o cualquier elemento que nos sirva para poder manipular. Trabajos de arranque. Entonces vamos a estar en el trabajo de marcha. Y mientras estoy en ese trabajo, hago que el balón circule alrededor de mi cintura. De un lado hacia otro, voy cambiando la dirección, manteniendo por 10 segundos. Terminados los 10 segundos, pausa. Descansamos 20 segundos y repetimos. El segundo ejercicio de calentamiento va a ser un skipping en el lugar. Vamos a levantar el talón levemente y la punta de pie va a ser un skipping corto. Y aquí lo vamos a trabajar también con balón. Entonces vamos a estar de esta forma, trabajando. Pero le vamos a poner técnica de hand-off. Entonces vamos a estar skipping. Mira acá. Y metiendo en el hand-off, pensando que estoy con el partido de verdad. 10 segundos nuevamente. 20 de descanso. 10 segundos. Y el tercer ejercicio lo vamos a hacer en nuestra silla de trabajo. ¿Qué haremos? Vamos a ver. Vamos a hacer el trabajo de saltar la cuerda, que ya lo hemos hecho alguna vez. Entonces, punta de pies en movimiento y vamos a hacer circunducción de hombro con los brazos. Y aquí tenemos 10 segundos. ¿Bien? Y lo vamos a repetir dos veces. El ejercicio 1 y 2 de calentamiento también lo podemos hacer en la silla. ¿Cómo? El primer trabajo, que es circunducción alrededor de la cintura, lo cambiaremos por alrededor de la cabeza. Y vamos a hacer marcha. Entonces hacemos marcha, mientras el balón circula. De un lado hacia otro. ¿Bien? Y el segundo, que es skipping en el lugar. Lo mismo, damos skipping y voy trabajando, el hand-off desde la silla. Toda la técnica. Ya, visualizo. Me meto en el partido. Dejo mi partido en verdad. ¿Bien? Pasemos ahora al trabajo de piernas. En el trabajo de piernas vamos a hacer 3 ejercicios. Cada ejercicio va a ser 20-20. O sea, 20 de ejecución, 20 de pausa. Y lo haremos por 3 series. Entonces, el primero va a ser una semi-sentadilla. ¿Bien? Y, en esta posición, hacemos manipulación. Pasamos el balón alrededor de nuestra cintura. Pero también alrededor de nuestra cabeza. Y vamos trabajando de esa forma. El segundo ejercicio va a ser una sentadilla con elevación. Acá elevamos el bulo en la medida de lo que podamos. Vamos a llegar el balón al frente. Vamos a bajar. Y al subir, balón a un costado. Y elevamos la pierna. Vamos al frente nuevamente con el balón. Cambiamos de lado. Y quien pueda tocarse el tobillo o tocar la rodilla. Perfecto. ¿Bien? Vamos al frente. Siempre nuestra silla de seguridad atrás de nosotros. O una muralla cercana. Vamos a hacer 20 de trabajo por 20 de pausa. ¿Bien? Y 3 series. Y nuestro tercer ejercicio va a ser un jumping jack. Aquí dejamos de lado nuestro balón, nuestra silla. Y vamos a hacer piernas paralelas, ancho de cadera. Y vamos a hacer una zancada hacia el lado. Y nuestros brazos van a ir arriba. Entonces el trabajo es este. A un lado. Al otro. Y vamos a estar en esta situación durante 20 segundos. Y recuerden, son 20 segundos de trabajo, 20 de pausa. Y hacemos 3 series. Recuerden consultar con su médico antes de realizar ejercicios. Y un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.